Este lunes, en El Capo 3. ¿Quiu? ¿Quién se le ha perdido o qué? Yo también quiero. ¿De qué? De eso que están repartiendo. ¿Cómo así? Así como lo escucha, patrón. Drogas gratis y de muy buena calidad. ¿Quién está regalando droga en la calle? Imagino las pérdidas enormes. Y van a ser más si no acabamos con todo esto. No va a pasar nada. Este hombre habla en serio. Y si no haces lo que te pide, me va a matar. Este tablero se calentó. Estamos en territorio Apache, mi vida. Pero, papá, igual yo estoy acá esperando. Julieta. Julieta. El Capo 3. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.